El primer paso es pasar la maquina, en este caso voy a usar la medida numero 2. Con la cabecita por abajo, se pasa de forma recta. El primer paso es pasar la maquina. El primer paso es pasar la maquina. El primer paso es pasar la maquina. Ahora, para cortar con las tijeras, voy a humedecer esta parte de aquí. Ok, ponte hace un momentito. Vamos a dividir como en un cuadrado. Ok. Como en un cuadrado. Esta parte para allá, la voy a cortar de una manera. Y de esta parte para acá, es la que va a unir lo que ya cortamos con el cabello que tiene aquí largo. La voy a cortar de otra forma. Esta parte, se corta de manera vertical. O sea, voy a agarrar así. Así. Y ahí voy a cortar. Lo voy a hacer ahora bien. Era para que ustedes vean. Mi cuadrado va a ser este. Este es un lado. Aquí está la división. Voy a hacer otra división de este lado cuando corte de aquel lado. Y este va a ser mi otro lado. Ahora sí, voy a empezar a cortar esta parte de forma vertical. Entonces agarro los mechones de cabello, comenzando por aquí adelante. Ok. Y lo voy a cortar de esta forma. Normalmente lo corto así. Y corto de manera vertical. Corte vertical. Aquí no quedo húmedo, donde no quede húmedo, tengo que echar la mamita. A medida que me acerco aquí, hay que tratar de cortarlo. Totalmente vertical aquí, porque si esta parte queda muy corta, va a quedar parada. Y voy a poner el cabello para este lado. Andrés como lo usa siempre de este lado, por eso no se le queda el cabello. Entonces aquí voy a cortar de forma, de épica. Gracias. 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 Vamos por la última fila. Vamos por la última fila. Pero de forma horizontal, que todo mida lo mismo. Vamos por la última fila. 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 Vamos por la última fila.